Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El futbolista de Toluca que puede despertar ante Cruz Azul. El club deportivo Toluca está teniendo una temporada fenomenal, pues marcha en la primera posición de la general y está a punto de asegurar su pase al repechaje. Toluca visitará en la jornada 8 a la máquina cementera del Cruz Azul, que no están teniendo una buena temporada y acaban de perder a su hombre gol, Santiago Jiménez. Esta es una gran oportunidad para que los Diablos sigan líderes del campeonato, también para que uno de sus jugadores vuelva a retomar la confianza en sí mismo. Aunque Camilo Zambezzo pudo anotar gol de penal en el último partido de Toluca ante Tijuana, quiere retomar su confianza ante la máquina, pues casi siempre que los enfrenta les marca. Por otro lado, para la visita a la máquina cementera de Cruz Azul, Ignacio Ambriz no quiere sorpresas. El director técnico de los Diablos Rojos del Toluca sigue puliendo detalles en su equipo y en la previa de su visita al Estadio Azteca. El trabajo de este jueves estuvo enfocado en la zona defensiva. A decir del club, este será un encuentro de alta exigencia, de ahí que el cuerpo técnico está poniendo especial énfasis en defenderse bien, tener posesión de balón y desde luego ser contundentes en las opciones que se presenten ante Cruz Azul. El entrenamiento escarlata apunta a disputar un partido donde la presión y posesión estará alternada, sabiendo que Cruz Azul tiene hombres importantes que podrían complicarle las acciones a los del Estado de México. El conjunto de Ambriz estará preparado para dar batalla en el Azteca, aspirando a obtener tres puntos que los mantengan en la cima de la clasificación general, talló la institución choricera tras la práctica de este jueves, donde no se reportan bajas. Para este duelo, el plantel está completo con la reaparición de Jordan Sierra que pagó un partido de suspensión por la expulsión ante Puebla. La preparación de Toluca FC continuará este viernes, con una práctica a partir de las 10 horas en las instalaciones de Metepec. Por último, el jugador que buscaría salir de Toluca para retirarse en Tigres o Atlas. Toluca está siendo uno de los mejores equipos en esta apertura 2022, pero no todos sus jugadores están siendo partícipes de este logro, debido a que Ignacio Ambriz no los toma en cuenta. Uno de los jugadores que Ignacio Ambriz solo lo tiene calentando banca es Jorge Torres Nilo, quien no ha disputado ningún encuentro esta temporada, siendo que es uno de los hombres emblemáticos del fútbol mexicano. Ey, Pechu. Ya tiene 34 años de edad y ya estaría pensando en su posible futuro a corto plazo, pero no lo haría en Toluca, sino con uno de los dos equipos a los que les tiene más cariño. Jorge debutó con los rojinegros del Atlas y posteriormente se fue a los Tigres de Nuevos León, en donde se convirtió en una figura y ganó títulos por montón. Es por eso que al momento de que decida colgar los tachos, buscaría hacerlo en alguna de estas dos escuadras.